¡Ahora! ¡Ahora, hermano! ¡Barran los hombres! ¡Ahora, hermano! ¡Ya teniste cuenta que hay muchos que tienen la fecha del 89 para el aniversario! ¡Ahora, hermano! ¡Pero yo! ¡Yo lo pedí primero! ¡Una lucha! ¡Me quiero ganar! ¡Todo lo que me queda! ¡Hoy! ¡Hoy es buena fecha! ¡Hoy es buena fecha! ¡Y que tenemos toda esa gente detenido! ¡Quiero que me digan sí o no! ¡Me voy a ganar! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Sí! ¡Ah! San Diego! ¡Me llamo! ¡Felicidades! ¡Qué leyes! ¡Parentena! Sagrada! ¡Ahora que me diga, hijos! la lucha solo para llamar a ti y ahora soy un presidente como del campo que no viena y de Dios solo por una de ellos y a parte y y y y y